buenas tardes jóvenes aquí tratando de darles un pequeño una pequeña prueba de lo que es capaz nuestro material lensum es una marca japonesa el día de hoy vamos a enseñarles desde hacer el corte la instalación y de una vez vamos a hacer unas pruebas de resistencia este material es japonés ahorita lo que estamos enseñando es el programa tiene más de 3000 modelos ya precargados y si ustedes tuvieran alguno nuevo se puede solicitar se le manda un correo a ellos y menos de 24 horas ustedes ya tendrán su modelo listo para poder hacer el corte como se dan cuenta es algo totalmente sencillo ya está saliendo corte a la medida vamos a probar en un iphone de nueva generación como se dan cuenta es auténtico y en este momento lo vamos a instalar la primera capa sirve para poder quitar pelusas que le han quedado en el vidrio y para que quede totalmente adherido aplicamos un poquito de líquido un poco de líquido a nuestro film se empieza a instalar comenzamos por los bordes y empezamos a adherir el material a diferencia de otros materiales este de 10 a 20 minutos si ya está totalmente adherido no necesitamos tenerlo horas para que seque si se dan cuenta está quedando como que si no tuviera nada encima y de momento ya quedó ahorita si ustedes se dan cuenta tenemos unos martillos unos clavos y vamos a hacer las pruebas porque como lo pedían lo vamos a hacer sin cortes seguimos probando con un mazo más grande si se dan cuenta no tiene absolutamente nada a la pantalla está totalmente a salvo y ahorita vamos a hacer una prueba más aún para que no digan por si en cada dos se quedan sin martillos se darán cuenta de que el film se daña pero su pantalla no entonces en algún momento pues que sea muy extremo llegarán a darse cuenta de que no tuvieron necesidad de cambiar pantalla porque tuvieron nuestro material y con esto quedó comprobado jóvenes y tenemos en nuestros puntos de venta Mundo Accesorios Guatemala y CIS Guatemala somos distribuidores de Latinoamérica y de Guatemala entonces aquí las pruebas de lo que puede hacer nuestro material sencillo de colocar nuestra máquina para que ustedes puedan hacerse la vida fácil no más vidrios templados usen tecnología japonesa como la nuestra es bien fácil de usar entonces estamos jóvenes